No sé si el aroma de tu piel o tu encanto personal quizás el roce de tu pelo o tu mirada de cristal fácilmente veo en ti que eres bella en tu interior desde que te conocí tal vez presentí que eras para mí de lo mejor cuando me enamoré de ti Eres lo máximo, eres sincera, lo más bonito de la primavera Eres honrada, eres discreta, de lo más dulce, mi fiel compañera Quiero pasar contigo cada primavera y decir tu nombre, ay mi vida entera Ay mi vida entera, ay mi vida entera Ay mi vida entera, pasar contigo cada primavera Ay mi vida entera, pasar contigo cada primavera Dices que estoy loco, ya lo sé Siempre discutiendo, ya tú ves Cuando volverá mi vida A ver una sonrisa Cuando nos haremos el amor Ay cuando brilla el sol Cuando brilla el sol Cuando brilla el sol Cuando brilla el sol Ay cuando brilla Cuando brilla el sol Cuando brilla el sol Cuando brilla el sol Oh, 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 oh Desapareces, ya no te encuentro Igual que siempre, sigue doliendo ¿Cómo te encuentras? Ahí déjame un suspiro Sin ti no puedo, te necesito Dame la mano, oh, lo dejo todo Estoy perdido, te lo suplico Y un último café, en Ankara al atardecer Recordando aquel ayer entre tú y yo Y un último café, en Ankara al atardecer Recordando aquel ayer entre tú y yo Desaparecer, no quiero simularlo Quererte, quererte como un loco Como un loco, como un loco Como un loco, como un loco Como un loco de amor Hace tiempo que presiento que tú sabes lo que siento Tengo miedo que no entiendas que te quiero y que me muero Me da miedo tu respuesta Que me impidas que te quiera Que me obligues a dejarlo Ya no puedo soportarlo Este amor que se muere Cuando tú ya no entiendes Lo que es morir queriendo Lo que es vivir sufriendo Cueva de lobos Me dejaste coger Lo siento Maldita cueva de lobos Maldita cueva de lobos Cueva de lobos Me equivocaste completamente Lo siento bonita Maldita cueva de lobos Maldita cueva de lobos Así es la vida, mi hermano Historias Dulces De seis a ocho la banda Sentimiento